Música Agilita la respiración Consume los silencios Se bucea mi internazón No piscan mis deseos Música Yo subí a mis horas de sálvalos Decime cuándo hay que parar Música Confíme todo mi esplendor Rogaré que me atiendas Confirme todo mi esplendor Rogaré que me atiendas Yo subí a mis horas de sálvalos Decime cuándo hay que acabar Música 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 Me pago sin pensar, me pago en este dinero no tendréis Tu canción no tendréis Lufiando mi cabeza Yo me pago sin pensar, me pago en este ruido No, por eso me pago en este ruido No, porque me pago en este ruido Es corriendo un ruido Se conviverte un ruido Gracias.